Y Argentina en este momento está intentando relanzar las relaciones bilaterales en términos de defensa con Perú. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo venían estas relaciones? Mirá, Perú ha sido históricamente un socio estratégico de la Argentina. Es un país que fue gobernado por San Martín. San Martín fue el regente de Perú, que quiere mucho a la Argentina socialmente. Las Fuerzas Armadas hemos tenido vínculos históricos. En el 78 la guerra con Chile era una guerra trinacional. Argentina se encargaba del centro y sur de Chile y Perú y en menor medida Bolivia del norte. Están las declaraciones de guerra de los tres países fechadas 23 o 24 de diciembre del 78, que después no se declara la guerra formalmente por la intervención del Papa Juan Pablo II. Y en el 82, cuando Chile ve que la Argentina va a la guerra con la OTAN, bueno, es la posibilidad de un país más débil militarmente como Chile de mover algunas fichas en el sur. Y ahí Perú hace una movida estratégica muy dura, manda sus fuerzas blindadas y sus mejores unidades a la frontera, pone sus submarinos y flota de guerra en posición de combate y le transmite a Chile, vos llegás a joder en el sur, yo me meto al norte. Entonces uno de los factores que llevaron a Pinochet, además de la profunda crisis económica que había Chile en el 82, y que Argentina no sacó sus principales unidades de combate de la Patagonia, no las mandó a Malvinas, sino que las dejó en Patagonia, otro factor disuasivo importante para la Argentina contra Chile fue Perú. Después tuvimos el incidente este de las armas truchas que algunos contrabandistas vendieron en los 90 a Ecuador, que eran fusiles que no funcionaban, fue como una especie de batallón perdido de la operación, sí que era una operación argentino-estadounidense de alto nivel, que era el pedido de Estados Unidos de que Argentina armara Croacia contra Serbia, ¿no? Serbia histórico aliado de Rusia, a Estados Unidos le interesaba romper la influencia rusa en los Balcanes, y el aliado para romperle era Croacia. Y el país, uno de los países que tuvo un rol muy relevante por pedido de Estados Unidos fue la Argentina, que le proveyó de cañones, miles de fusiles, o sea, la Argentina mandó un arsenal verdaderamente enorme a Croacia. Y eso generó un sentimiento de traición, digamos, la operación no fue del Estado argentino ni de la Fuerza Armada argentina, de los servicios de inteligencia argentinos, fue un escuadrón perdido que estaba en la anterior operación, un goloso que quiso manotear un poquito más y nos generó este incidente, esta mácula en la relación con Perú. Y después hubo descuido, falta de, digamos, de conciencia estratégica, problema doméstico, un exceso de descentrarse en temas ideológicos, y nos olvidamos de Perú. Y además está esta idea del Perú caótico, ¿no? Que los presidentes no duran, que caen, que se exilan, que se suicidan, como Alan García, Toledo, que se escapa, el del sombrerito que da un autogolpe y no lo acompaña ni el portero, ¿no? Pero atrás de eso hay una economía que crece, fuerzas armadas que tienen un alto nivel profesional, buen presupuesto, muy buenos planes de modernización. Ahora para tus televidentes que les gusten los fierros, van a comprar aviones Rafale, ¿no? Van a comprar varias decenas de aviones Rafale francés, que es un avión de altísima categoría francesa, ¿no? Fuerzas blindadas, anda muy bien el tema de la Armada, los astilleros, de hecho nosotros estamos sin submarinos, nuestros submarinistas se entrenan con submarinos en Perú, nos ha ofrecido hace años que nos entrenamos en Perú. Entonces, me parece muy importante, por razones históricas y por razones geopolíticas, que la Argentina ponga otra vez a Perú en el centro de su política exterior, de su política de inteligencia contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la inmigración ilegal y también en la defensa, ¿no? Porque con Chile somos países que estamos destinados a trabajar juntos en un montón de temas, estamos en un mundo de dos gigantes como China y Estados Unidos y cortarnos solos en el Antártida, Atlántico Sur, Pacífico Sur, no va a ser muy productivo para ninguno de los dos pigmeos. Pero también es un mensaje a ciertos sectores de Chile, de izquierda y derecha, que están un poquito pasados de rosca con el tema argentino, ¿no? Me pusiste el panel solar un metro, este es el inicio de una invasión, ¿no? Como pasó un helicóptero por mi territorio, despego dos aviones con orden de derribarlo. Y no encuentra nada, además. Además, no solo, digamos, vas a derribar un objeto que lo más probable que sea un tuinote o un helicóptero que se salió de ruta y en el norte te pasan aviones con cocaína todos los días y no derriba ninguno porque además no hay ley de derribo en Chile, así que no sé qué iban a derribar, ¿no? O te preocupás porque hay un panel solar que está metido en un metro en territorio, en un lugar que vos durante 70 años no le diste bola porque había un cerco y pensaste, los dos lados pensábamos que el cerco de San Hombre de Púa era la frontera. De repente descubrí que no, que el cerco está un metro a la derecha y en el norte te pasan haitiano, venezolano, el tren de Aragua, los carteles colombianos. En el norte tenés una autopista de delito, de persona, de violación y los funcionarios chilenos no hacen nada y si lo están haciendo no les sale. Entonces creo que una relación estratégica con Perú en el plano de inteligencia, en el plano diplomático, en el plano militar, también es un mensaje a los sectores exaltados de Chile, que los hay en la izquierda y los hay en la derecha, diciendo bueno muchachos, calmémonos un poquito, apostemos en la integración, apostemos en la paz, usemos todos los protocolos que firmamos en los acuerdos de paz y amistad con Chile, que parece que Chile no se acuerda, digamos, los protocolos, la idea no era despegar con el avión e interceptarlo, digamos, ¿no? La Cancillería, el Ministerio de Defensa han tenido protocolos que se han usado durante un montón de tiempo y que hay que volver a usarlo. Más allá de tener la mejor relación con Chile, como hay que tenerla en todos los ámbitos, también, en el juego geopolítico, Perú es un actor muy relevante porque sus fuerzas armadas son muy buenas, su servicio de inteligencia son muy buenos y tiene una política económica y además una infraestructura portuaria increíblemente en proceso de modernización. Acaban de inaugurar un puerto en Perú ahora. El Chancay. El Chancay, que es impresionante. Sí, sí, sí. Es más, acá en Neura probablemente en algún momento por Zoom tengamos al almirante peruano que se hizo cargo del proyecto del puerto. Digamos, los chilenos están shockeados, digamos, ¿no? Es un puerto que, es más, en Chile ya hay versiones que hay empresas navieras que están diciéndole en Chile a las empresas chilenas, mirá, no vamos a ser Chile-China. Vamos a ser Perú. Vamos a ser Chile-Chancay-China. O sea, como que Chancay se va a transformar en un hub aún para el comercio chino y además está anunciado otro puerto más en Perú. Entonces, si una de las famosas salidas al Pacífico, que es fundamental porque la economía del mundo se ha corrido hacia el Pacífico, siempre nosotros decíamos los puertos de Chile, los puertos de Chile. Está bien, los puertos de Chile. Pero ojo que el hub portuario de Sudamérica... Al Pacífico va a pasar... No va a ser Chile, es Perú. Claro, va a estar en Perú.